La competencia, yo creo que todos, porque en este formato que han entrado, todos cocinaban. Entrábamos y decían que no, no sabemos cocinar y después nos entendíamos que teníamos un restaurante, que otro cocinaba, que le metía y todos están cocinando acá. ¿Qué ha sido lo más difícil de repente? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Qué ha sido lo más difícil de repente? ¿Cómo fue eso? 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 No, son cosas totalmente distintas, olvídate. Pero igual entiendo cómo es la teta. En este caso, por eso hay que requerirse bastante a la receta, hay que ser minuiciosos. Los detalles son los que marcan la diferencia, la decoración. Y es decir, hay cosas que nosotros estamos aprendiendo. Y es demandante, parece que fuera fácil, pero no. Tienes que lidiar con la hora, la tensión, que el producto salga bien. Es un todo, en realidad. ¿Qué es lo que nos ha sucedido en estos años? ¿Sabes que no hubo algo que te quema el agua? Bueno, esas cosas pasan, así por la premura de la competencia. Te puede quemar el arroz, te puede hacer algo mal, pero no, yo sí cocino. Cocinaba el arroz, minestras, pastas. No, yo sí cocino. Sí, completo. ¿Qué tiene que ser buena pareja? Sí, sí. ¿Te has completado el corazón también? ¿Te has completado también el corazón y está completo también? ¿Sí? ¿Te parece? ¿Sí? ¿Una guapa chica? ¿Qué tal? No, es una amiga. Es una amiga. ¿Porque el centro de la extrema? ¿Es correcta de...? Sí, totalmente, sí. La extrema es correcta. ¿Somos amigos y estás conocido acá? No, te dicen exactamente, somos amigos. ¿Pero es todo amigos? ¿No? En este caso no creo, ¿verdad? O no creo, o de cargo, o concretamente, pero nada, o sea. ¿Y por eso es mi destino? ¿Qué se me hace? Yo cuervo mi destino. Gracias a ti para guardar mutos, entonces. Ah, no, el muto se debe de cada persona. Lo que guarda mal es esa plata de comida. Ahora sí, con el programa. No, no sé cómo ves tú. Así estamos. La comida, lo puedes hacer. ¡Wow! ¡Pero, querido! ¡Pero, querido! ¿Pero, querido? ¿Pero, querido? ¿Pero, querido? Sí, sí, estamos felices, obviamente. ¿Cómo? 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 ¿Qué sabíamos que tomó algo y se había dicho? Fue una sorpresa, yo, con ustedes. Yo creo que sorpresa, ¿no? Pero... Ya se venía bien. ¿Se estaba demorando, a lo mejor, o...? No, todo es un proceso. Un proceso ya se pierde, realmente, ¿no? El tiempo cayó de seis, realmente. Exacto, claro. ¿Sabes qué prendan las cosas? ¿Cuándo viene la prensa? ¿Cuándo se casan? ¿Cuándo alguien? La opresión. Exacto, yo creo que eso pude su tiempo y también... Gracias. ...pude su... 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 su temporada, pero sí que... ¿Pero les cuelga? ¿Nos hijos hacen una bonita pareja? ¿Se nota el amor que te tiene? ¿Están incaminados a sus proyectos? ¿Es bonito, no? Es hermoso. ¿Ustedes te apoyan a nosotros como familia? No, somos familia, nos apoyamos, sí. ¿Y cómo toman esos comentarios que se ha hablado mucho de la mía? ¿Qué costó 30 mil dólares? ¿Qué se toman eso? Son cosas muy banales, muy superficiales. Creo que no se mide el amor por un panillo. Por un panillo. Bueno, más que todo es el compromiso. Lo que hay que uno apaga, el compromiso. Porque más allá, cuando se apaga un poco el amor, como el pasar de los años, lo que queda es el compromiso. No hay por ahí la gente, no hay por ahí la gente. ¡Felices! 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 ¿Qué tanto fue el cierto que tenías una propuesta para comprar este campeón? ¿Qué tanto fue el cierto? ¿Qué regalas? Bueno, hermano, hemos empezado el año muy bien, con bastantes propuestas. Estamos como para sentarnos y ver qué hacemos. Pero sí hay. De momento no me gusta decir absolutamente nada. Prefiero que cuando se concrete, pues ya está la noticia y demás. Pero... ¿De qué hay propuestas? Sí. Pero ahí vamos a Nicola, ¿no? Guti. Por ahí Austin. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? De momento, no tanto así en ese territorio, pero sí hay propuestas para otro lado. ¿Cómo se animaron, en tu caso ustedes, padre e hijo, a impulsionar un proyecto de cocina, algo distinto? Claro, ¿cómo se animaron? ¿Quién les animaron finalmente? ¿Quién animaron? Claro. No, lo que pasa es, mira, cómo llega mi papá acá, después de mi papá, si bien es cierto, la construcción que ha tenido en lo televisivo, siempre ha participado en ciertas cosas. Ya. Entonces, la productora que me amiga dijo, ay, tu papá no estaría interesado. Y dijo, obvio. Es más, necesitas a mi papá para ver este reality. O sea, la va a destruir. Creo que estamos haciendo cosas muy bien. Estamos haciendo las cosas bien. La Tina confió en nosotros y no nos vamos a apoyar. Vamos a hacer un trabajo. ¿Qué es eso? Listo. Gracias. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.